Yo no he votado al PSOE en mi vida, ni en Estaduría ni en Madrid. Claro que tampoco he votado al PP, no nos engañemos. Decía mi amigo Centeno un acierto refiriéndose a Ábalos. Ábalos posiblemente sea de los políticos más tabernarios que habían pasado por la política española. Es un indigente intelectual y mental. El conflicto del taxi se ha inquistado, entre otras cosas, por la dejadad de funcionar los distintos gobiernos, que le han pasado la pelota a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por perroflautas, que son incapaces de controlar la situación. El taxi con estas manifestaciones y estas huelgas, y yo he de reconocer que ha sido muy pro-taxi, pero claro, están perdiendo la razón, porque si tú vas en un coche y te piden un atasco de cuatro horas, te machacan, no te dejan entrar en IFEMA, pues al final lo que decía el profesor Centeno es que acabarás, no cogen un taxi en tu puniente de la vida. Está bien que se arreglen unas cosas que las otras. También es verdad que los distintos ayuntamientos, por ejemplo en Madrid, el tema de las licencias del taxi ha sido una auténtica mafia, porque la persona cuando se jubilaba lo que tenía que haber hecho es devolver la licencia al ayuntamiento y no quedársela y ponerlas en valor. Con lo cual, los ayuntamientos han hecho mucha dejada de funciones por no perseguir estas actitudes o por permitir que las licencias se hergaran y se tenían que haber devuelto en su momento al ayuntamiento que es que las daba y aquí les...